¿Aquí? Por aquí hay una... Plaza Vita abajo Sí Y por aquí hay una... Sonido con carril Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Detrás, detrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se aproximan enemigos! ¡Están ahí! Vení al auto, vení al auto ¡Gracias! 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 ¿Qué es? Tenemos de atrás, Kami ¡Yo la defiendo! ¡Gracias! Enemigo altamente protegido, detectado ¡Buen disparo! ¡Detectamos nuevos enemigos! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Buen disparos! ¡Buen disparos! ¡Buen disparos! ¡Buen disparos! Acceso a almacén desbloqueado. ¡No! Clave de acceso detectada. Tengo que ir a un sitio mejor. ¡Sal corriendo! ¡Lo van a pagar! ¡Recargo! ¡No puedo verlos desde aquí! ¡Corran! Aquí hay como una caja. Por aquí cerca. Yo acabo de tomar algo. No se ve nada por la oscuridad. Pero por aquí yo tomé algo. Hace unos minutos. Ya... Pero ven y después ven y para acá. Para que se desbloquee el depósito. Ok, voy. No puedo ver. No puedo ver. No quiero ver. Solo la raíz a también. No puedo ver. No puedo ver. Supongo que tenemos aquí. ¿Cómo podemos lograr ese área? No puedo ver. 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 Gracias. Aquí hay una tecnología. Y después una misión secundaria. Aquí hay una tecnología. Me sale que estamos en combate. No. ¿Puedes equipar las cosas? No. Pero eso es como que si todavía nos estuvieran viendo los enemigos. ¿Máscara tienes azul? No. 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 Ok, perfecto. ¿La ves acá? Si. Bien, gracias. Gracias. ¿Vamos a la transmisión o a la secundaria? O primero a la transmisión y después al otro. Si, ahí cerca, si. Si. Ah, ahora si. Ah, ahora si te puedes equipar. Emisión enemiga captada. Acá abajo no tenes una... ...una caja? Acá abajo no. Si me aparece alguna caja. Ahí donde está... Ahí donde está marcado, acá. No. Acá. Ah, sí, sí. Una caja de tecnología, sí. Ya la vi. De tecnología. Ok. 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 Progreso detenido Progreso reiniciado Clave de acceso detectada Se requiere anulación manual Progreso reiniciado Progreso 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 Ven y por acá había una jaulita con cosas Acá, ah no Bueno, este no en foto lo va a servir Marqué la secundaria, tienda de ODR Yo intenté hacer esta, creo que fue ayer Pero yo era nivel 6 y yo me uní a un matching donde lo demás era nivel 10 Y no dure 2 minutos amigo No, este los hice cuando era nivel 4, no, no era 4, 5 creo que, pero todavía los animé al nivel Agente investigué a Malik Odea lo despidió pocos días antes del brote Ten mucho cuidado con él Ah, no, este no lo hice yo Agente, aquí Bikram Malik Atraviesa el vestíbulo y reúnete conmigo abajo El sótano que hay bajo la tienda contiene las baterías que necesitan Además de la única computadora de DC que sigue conectada a la red de Odea Necesito acceso a esa computadora Consíguemela y las baterías serán tuyas Pero este no recuerdo que me haya salido para hacer Mi tarjeta ya no funciona Pero supongo que podrás evadir el bloqueo Las baterías están en el sótano Justo debajo de nosotros Ve ahí y los dos conseguiremos lo que estamos buscando Atención No, no, no. Ay, no tengo torreta. ¿No la puedes cambiar? O sea, si la tengo, pero... Dice que dentro de... Cuarenta, treinta y nueve segundos. A ver, pónganame. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí. Sube la planta superior, agente. Esto aún no termina. No, 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 no. Ahí va a las... No, 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 no. Nobody has la planta superior. Oh, no. Bueno, no. Nomad de tu mano. Ya. Aquí, aquí me dieron plomo. ¿Aca? Aquí, aquí. Claro, porque yo era ni como nivel 5 y era nivel 10. Ahora que lo estoy pensando, esto no lo hice. Una granada, una tipo con una granada por ahí. Haciendo desarrollo. Aquí tenemos un amarillo y un mora, va a estar por la derecha. El amarillo está abajo. ¡Ah! 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 Ahora sí. Detrás de ti. Por la escalera. Guarda que estoy bien. Por acá abajo. No hay rastro de maíz desde aquí. Debió haberse escabullido por otro lado. Vaya. No sé qué pretendía ocultar, pero estaba dispuesto a matarte para hacerlo. Pero sobreviviste. Y conseguiste una de esas baterías. Enviaremos a un equipo para recuperar el resto. Con suerte, los problemas de comunicación del teatro serán cosa del pasado. Subí de nivel nivel 11. No creo que lo veamos durante el tiempo. Pero esta no me la dieron verde. Esta me la dieron azul esta caja. Una mochila y un rifle francotillador. Nivel 11. El inventario está lleno. Deja a ver, esto está a nivel 10, ¿verdad? Sí. Déjame darte esto. Gracias. Otra cosa. Protección, nivel 10. Esta no puedo compartirla. No sé por qué. No sé por qué. Hay algo por aquí. Ah, tú marcaste ese punto de control ahí. Vamos por allá. ¿Ya lo tenés hoy? No. Oh, te falta también. Eso es por aquí. Vamos por allá entonces. Dragon Rock. Espérate, hay algunas cosas en mi inventario que dice que están llenas. No. 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 No, no. Llegan refuerzos. 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 Llegan refuerzo. 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 Pública Ahora que estos son muchos hits, son fuertes La munición Carajo No tengo ángulo desde aquí Detectan los nuevos enemigos No destruyan esto Nos tienen en la vida ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Me estoy esperando! ¡Puedo hacerlo! Nos quedará más que polvo Yo aquí sí me lo he metido ¡Me vas apagar! ¿Dónde está esa arma? No va a ser que me desbloquearan Ok, yo voy a hacer un viaje rápido al teatro A ver si puedo bloquear eso de la zona oscura Ok, yo voy a hacer un viaje rápido al teatro